sí señores saludos brutales y desproporcionados atención bueno muchachones un día de esto les hice la preguntase brutal de cuál para ustedes es el mejor videojuego de la mítica playstation 2 y de todas esas respuestas hicimos un mega top que fue en realidad hecho por ustedes mis amigazos y el ganador fue el mítico gran tefauro san andrés mucha gente decía que eso es que iba a ganar yo creí que eso se iba a ganar y pues fue el que ganó lógicamente pero estuvo cerca y el dragon ball z budokai tenkaichi 3 o como caramba se diga señores porque yo nunca sé exactamente cómo se dice el nombre de ese juego pero bueno estuvo muy cerca a un solo voto que por cierto fueron más de 70 y tantos votos y fue algo extremadamente excelente y bueno les agradezco brutalmente así que vamos a seguir con esta dinámica y hoy les voy a hacer otra súper recontra media preguntada esta vez no va a ser un top de los juegos de una consola sino en sí para ustedes cuál es la mejor consola de la historia o cuál es su consola favorita de la historia si quieren me puedes dar un top 10 de ustedes verdad mis amigazos pero yo sólo voy a elegir el primero que ustedes digan o la primera consola que ustedes me digan verdad vale cualquier consola sea sobre mesa portátil y demás ustedes son los que mandan así que mis amigazos y cualquier consola ya sea de actualidad o de 1545 o sea una consola viejísima así que por ejemplo yo daría mi voto a la mítica super nintendo y bueno mis amigazos este es un recontra mega videazo súper corto donde espero que me puedan ayudar se los agradecería de corazón mis amigazos sería un top muy bonito y para saber cuál es la consola más querida en esta comunidad insisto la mía la mítica super nintendo la de ustedes cuáles será me interesa mucho saber lo que ustedes digan mis amigazos así como siempre digo sin ustedes no sería absolutamente nada y se viene la frase mítica mis amigazos del alma viva la liga y pura vida mítica 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 mítica